Sí, gracias. Efectivamente, aquí estamos con la información deportiva. Buenos días, Joana. Muy buenos días a todos. Y bueno, vamos a arrancar ya con el fútbol. Exactamente. Y lo hacemos precisamente con lo que estuvo sucediendo en la jornada de ayer con el partido entre Santos y América. América cae. Dos por uno frente Santos. Raúl Jiménez en el 13 anota el del América, pero en el 49. Oribe Peralta pone la igualada del encuentro y lo vemos en pantalla. Y en el 60, Mauro Secas. Da el segundo al Santos Laguna y así se queda el marcador. Dos, uno, frente a las Islas del América, el actual campeón que cae en el TCM. Pero hoy sigue la jornada 10. Este apertura 2013. Veracruz y León se enfrentarán a las 5 de la tarde. Cruz Azul y Tigres a la misma hora. También Monterrey y Pachuca a las 7. Y cerraremos el día con Chiapas y Atlas a las 9. Bueno, seguimos con más información, por supuesto. Lo que sí es que el Cruz Azul no se quiere alejar de los primeros puestos y para ello tiene que vencer el día de hoy a ti. Jerónimo Amione habló precisamente sobre este partido y aquí sus declaraciones. Sí, lo veo complicado, ¿no? Obviamente sabemos que no ha tenido un buen arranque, pero sabemos de la calidad de jugadores que tiene. Y entonces eso lo hace más complicado, ¿no? Pero nosotros nos preocupamos por lo nuestro. Estamos en casa con nuestra gente y es un partido importante para colocarnos y seguir allá arriba en la tabla. Había oportunidad para jugadores que no veníamos iniciando o que no habían tenido mucha participación. Y sin seleccionados se pudo hacer un buen partido, ganar un equipo complicado en su casa. Y bueno, ahora llegan los seleccionados que obviamente aportarán esa buena experiencia al equipo y espero ganar mañana también. Las condiciones climatológicas en Veracruz podrían afectar el partido entre los Tiburones Rojos y León. Fuertes lluvias han azotado el Puerto Jarocho en los últimos días, situación en la que ha estado atenta la directiva de la Fiera, que ya tuvo contacto con los dirigentes del Veracruz. El Club León llegó en la tarde de ayer sin contratiempos. Bueno, seguimos con más y lo hacemos precisamente con el básquet, porque la selección mexicana pues llegó al país después de haber ganado el FIBA Américas. Y Gustavo Ayón, el jugador más valioso de este torneo, nos habla. Muy importante para el básquetbol, como tú lo has dicho. Creo que se tenía que hacer algo así. Esperemos que esto ayude para el cambio, para que las personas indicadas se fijen que hay futuro en el básquetbol de nuestro país. Para que los niños se sigan motivando y sigan jugando este deporte. Para que vean que tenemos vida en este deporte. Y es algo que durante 37 años no se había logrado. Y estar en esta posición es sentir un orgullo inmenso y una felicidad que es dedicado para mi hijo, para mi familia y para todo el pueblo mexicano. La NFL impuso una multa de 15 mil dólares al Lane Becker Clay Matthews de los empacadores de Green Bay. Tras golpear al core Bad Colley Kaepernick de los cuarenta yro de San Francisco en el primer partido de ambos equipos esta temporada. De acuerdo con la liga, Matthews fue multado por golpear a un oponente de manera tardía. La jugada se dio en el segundo cuarto del encuentro. Y una corte federal de apelaciones ratificó el fallo de culpabilidad por obstrucción de la justicia dictado al exbeisbolista Barry Bums a raíz de su testimonio vago durante una comparecencia en 2003 ante un jurado de instrucción que investiga el consumo de sustancias prohibidas por parte de atletas de élite. La corte determinó que el testimonio de Bums fue evasivo. Con esta información llegamos al final de los deportes. En una hora aproximadamente nosotros regresamos con más. Gracias por acompañarnos en la afición. Sigan con Milenio.